Bueno, les presento un poquito de desorden porque se vieron que iban a montar la gente gratis y que hay la cantidad de gente que quiere montar en el cable pero que no pueden porque lo cerraron hasta las 4 de la tarde lo cerraron y seguimos en ruta, bueno, entonces no montamos en cable, nos vamos para abajo por caminos por calles y caminos de Silvia hacia Cosmocentro, vamos otra vez Agárrenlas, las pampas, las pampas Cerraron a las 4 de la tarde el cable, nos pudimos montar esa experiencia con los estudiantes y seguimos haciendo la ruta caminando ¡Aléjamente!